Bailar para la organización Dinastía Piñas, Eli, Alex, Pinky, Duvali, el Alex 2 para el Coffee Italia, Lalito, Nati, Pollo, Zuley, Diablito, Laurita, Barbie, Oscurito y la banda que faltó, Contigo Famoso. Escucha. Estarás conmigo, he logrado sentirme bien, en mi vida, llenaré tu vida también. Vamos a dedicar este tema especial para todos los caballeros que el pasado 14 de febrero, o que el día de hoy, en este hermoso día que está por culminar 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, aquellos que regalaron rosas, flores, para las mujeres más guapachulas. ¡Rosas y no espinas! Dice, sabor, ya llegó mi festejada, ahorita le vamos a dar su playera, eh. Dice, baila la carnita, que chunga, échale sabor, así. Dice, la magia de la cumbia. ¿Cómo dice mis locos 13? ¿Qué, qué, 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 qué sabor, qué sabor? Pero, ¿qué sabor? ¿Qué, qué sabor? ¿Qué, qué sabor? Ya llegó el chicado con Torrí, para el vasco. El buchelalo, el chiquitito. La magia de la cumbia. Ese memo y el famoso niño. La vida, está en chelo. El santiago. El Brian. Y toda la vano de corazón con alguien. Y sí. No, 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 no. Sabrosa. Bailes y sonidos acá tengo, siempre con él. ¿Qué es que te hagas, que quiero sentirte? Pero qué es, que es tan rico, de otro frío corte, como dice, mi piel Sabrazo, cosas y vestidas te regalaré Esta noche de la Magdalena salimos, a Sabonito ya llegamos Ya nos reportamos, Internacionales Príncipes del Futuro Para el huevo, para el huevo, el araña, pagarón y el choco, pocoyot Ya llegó la cámara que desnuda, Néstor TV Que lo salga de mi vieja, eso Es Néstor TV, hoy si trajo un chingo de rollo para la cámara Sabrazo Dice Ya llegaron mis tóxicas, llega mi hermosa Vane Es Araceli Fan y Nancy Yahudi Siempre contigo Dice Échales abrazos Ahí está mi hermosa Chely Ahorita vamos a sacar los prohibidos, eh Pero necesitas JG, JG, JG Contigo Biso Échales sabor Toda la banda sabrosa Veros 13 El pequeño nativita Navita Lalo, Moscotierra, Chelys Para el TAC Echales sabor Echales sabor Toda la banda de la sabroso Chico Cuiden el pan de fiestas Sabroso Dice La magia de la Échales sabor Ya llegó mi hermosa Pero muy hermosa Aquí Ramón se flaquita Carito López La pequeña Ceci Vibrela De millas y nenojitas mentirosos Chicas bonas y fanitas Avias ayer Chicas con mi amena Viene ya en mi león Y todas mis chicas Sensación 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 Contigo Dice Para mí que se ve Es un pequeño Ahí está mi compadreto Y el María Chágeres de Puebla Sí, señor Y la Sandy La Sandy La Sandy La Sandy Organización Dinastia Piña El Yales El Tic Tu Vanilla Lejos El Cofita Y el Alito Nati Pollos Zuley El Yadito La Huita Y Barbie Oscurito La Bala Que faltó contigo Dice Echarles abrazos Llenarás mi amor Ya llegaron los hermanos sonideros El sonido ventrador ¿Quién? 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 Para mí es un perro La perra vida ¿Quién? Ahí están mis hermosos Dice Cucucuca Cucucuca Esa noche Ya llegó el mejor dulcero Dulces el elefante Que los salude Mis señores Dice Y los que como chingamos Tus aislados Malditos Yamakasis Todas mis bandas De Zagateco Ya llegaron mis aislados Cuenta el vaso Para el Megadote El Pirata El Pirata Sus pequeños Antilobos Garaceta Perro Lobo Échanle que yo el marricón Demonio Perro Los malditos Se llaman casi siempre Contigo Ya se van Así Échanle sabroso Ahí está Sonido Los activos Y toda la banda Que bonita cumbia Para las mejores cámaras Ahorita vienen temas nuevos Cumbia Échanle sabor Cumbia Cumbia Así Pero baila baile Todos los locos 13 13 13 13 13 Con el grito El grito de guerra papá Al estilo Uno pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Familia poderosa Llamarito Huepa 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 Así Eso Sabroso Sabroso Esta noche Martes Baile, 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 bailes Se le para bailes Sonido Se jazó con papá Así Esa noche Príncipe del futuro Allá nos vemos En su aniversario De ese De ese Así Mando saludos Con la voz Si ya me gustas Acá Vuelo Esta noche Con la voz del juego Ya llegó Esta noche Con la voz del juego Que quiere la voz Y ya vivía De la voz que me estaba en Esto se viene De pasión Pó 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 Dice No somos un ejército Mucho menos Mucho menos Somos un batallón Somos homoceros De puro corazón Que baile Internacionales Príncipe del futuro Choco papá Para el huevo Para el huevo Ese pan de amor Al año Pó 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 ¿Y saben quién llegó? Llegó Papá Y toda la familia poderosa Los 77 plus Con el grito El huevo Grito de guerra Al estilo De papá Tiene menos espastos Tienes más alegría Familia poderosa Siempre de por vida Tiene menos espastos Tienes más alegría Familia poderosa Siempre de por vida Puro J.G Puro J.G Puro J.G Así Dice Ese hobby Llegó a los ochojos Hoy sí los dejaron salir Sus señoras Que les hablan de mi vieja papi Piso 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 Toda la banda que sigue Haciendo la historia Ya llegaron Los signos cansables 77 plus El chiquito Echaron leyona A Vlad y Germán Fred El sicario El sencillo Y el estemo Jerry Toda la banda De la magdalena Desde el lujo Piso 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 La Lito Para mi hermosa Eli Piñas Coffee Lobo Y sus lobritos Y ahí llegó mi hermosa Laurita El famoso P El Diablito Que vaya Es hermosa Es hermosa Barbie La Nati El Alex Ese Duvali La Zuli Y me gusta Día Lía Esa Mari Siempre de corazón Con bien Dice Es hermosa El Diablito El Diablito El Diablito Échame El Gachito Perrón Para Tana Dils Dos Cicos Dos Cicos Dos Sasa Sasa Sabor Para mi amorcito Sani De su flaqueta Que baile bien bonito Esa noche Toda la banda Siempre Siempre Puro Vamos A la verga Compa Pero Ese matina El Guamazo Que baile Es este rico Es este rico Papá Famoso Todos los Rebollas Plus RP RP Con el grito El grito de guerra Uno pa' delante Nunca pa' dos Con el famoso Ya la verdad Pa' de la verdad La libertad Huepa 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 Así Dice Esa noche Para Kira Más y la flaquita Tarito López La pequeña Ceci Y ven De balu Y esa jazz Que baile Esa nadie Esa nena Ojitos mentirosos Viene para chiqui Se los da Las palinas La diosa La llave Llega con mi amera Viene niña Milen Dame chicas Sensación 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 Contigo Dice Esa noche Patric Tiler Chicos revelas Ocho Quioscas Alin Chiquitas Salseras Michelanas En secas Para perros Oye Y siempre Mi famoso Perri Puro Puro Vamos La verga Compa Dice Échale sabor Mucho humo Mucho luces Oye Jaime Como tus luces Así lo dicen Mis aigados Que baile En el perna Son de sol Dice que este Tuvo tu futuro Con papá El huevo El pata Y ese mono Y la araña Ese choco Pagar un poco Yo Siempre Puro famoso A la verga Compa Vámonos Adiós a mi carlito Toñil A Chica Vuelta Viros al cielo Dice Ya bien recordamos Todos los Locos Tese 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 Contigo En el hospital Nacimos En la escuela Nos conocimos Los locos Sonidos Los locos Sonidos Siempre Locos Tese Hoy Locos Tese Vamos a Juanito Cuacito Esta noche La cuna Del pan de fiesta Ahí está Los locos Trece De corazón Hoy Porque ya llegaron De esquina a esquina A chingados De la esquina Más oscura ¿Dónde está?